La cola en el vacunatorio de la ciudad universitaria empezó la tarde del miércoles. Un gran número de ciudadanos querían ser vacunados contra la COVID-19. En embargo, a pocas horas de iniciarse el proceso de inoculación se mostró el ausentismo. La campaña denominada Cerrando Brechas está dirigida especialmente para las personas del grupo etario de 40 a más años. Aparentemente, la población espera el último día para recibir las dosis faltante, sin la cual no está completa su inmunidad. Katherine Saavedra García, responsable de Vacunacar de Salud, lamentó la ausencia de las personas. Dijo que la segunda dosis nos permite inmunizarnos al cien por ciento. Hoy nosotros hemos iniciado a las siete y media de la mañana este proceso de vacunación, que es cierre de brechas de segunda dosis con la vacuna Pfizer y Sinopharm. Ya, mire, siendo las nueve, desde las nueve de la mañana, ya se dan cuenta que tenemos poca, poca, de afluencia de público y hacer un llamado a la población, que puedan acudir a todas aquellas personas que han recibido su primera dosis y ya cumplieron los 21 días o más, pueden acudir al vacunatorio de la universidad para poder recibir su segunda dosis. ¿A qué se debe la nueva afluencia de la persona? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido la ausencia de tanta? De repente, porque es un día de la semana, normalmente lo ponen los sábados, viernes y sábado. Sí, realmente son cosas que no entendemos de la población. Hay días que se acumularon, como hace tres semanas atrás o dos semanas atrás, que hemos tenido personas que han sobrepasado nuestra capacidad para poder atenderlos. Y ahora, desde las nueve de la mañana, que atendimos a todos y de ahí ya van llegando de a poco. Tenemos todavía vacunas Pfizer, también tenemos vacunas Sinopharm, para poder aplicar a estas personas. Y es importante recordar que se pueden vacunar todas las personas que recibieron su primera dosis dentro de la región y también aquellas personas que por algún motivo, que son de la región, su DNI es de la región San Martín, pero que por algún motivo recibieron la primera dosis en Lima o en cualquier otra región del país. A esas personas también se les está podiendo vacunar su segunda dosis. Finalmente, la funcionaria espera que este sábado la población acuda de manera ordenada y no cause aglomeraciones, porque pese a tener dos días habilitados los vacunatorios, algunos esperan el último momento. Para poder completar, en este caso desarrollar los anticuerpos necesarios, es necesario que sí o sí se vacunen con las dos dosis. Una dosis no te garantiza la inmunidad. Las dos dosis es muy necesario para todos. ¿Cuál es la capacidad que se tiene estimado para aplicar en este vacunatorio? Nuestra capacidad es de acuerdo al número de vacunas. El día de hoy tenemos 1,362 dosis de Pfizer que deben ser aplicadas. Y de Sinopharm también tenemos la misma cantidad. Entonces tenemos vacunas, tenemos personal, el espacio está, si se dan cuenta, está libre, pasan prácticamente directo, pasan por el proceso de triaje, luego pasan a su vacunación y a observación. ¿Hasta qué hora va a ser la vacunación al día de hoy? Hasta las 4 de la tarde. Licenciada, ¿existiría ese temor de la persona de repente vacunarse con la Sinopharm? Es que ahora son solamente segundas dosis. Entonces ya recibieron su primera dosis, ya sea Sinopharm o Pfizer, ya vienen sabiendo en este caso cuál es su vacunita que le corresponde. Correcto. Licenciada, bueno, esperemos que el día de mañana no se abarrote el local, porque sabemos que la población a última hora quiere venir. Sí, esperemos que no. El día de hoy está libre, pueden venir, invitar a toda la población que aún le falte su segunda dosis, que vengan directo, mira, es rápido, no se van a demorar ni una hora en todo el proceso de vacunación. Ya que hoy día solamente, hoy y mañana son para cerrar brechas de la segunda dosis y no como anteriormente como se tenía también la primera dosis, ¿no? Así es, solamente segunda dosis por esta vez. Luego ya vendrán los rezagados, aquellas personas que no han podido recibir su primera dosis. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.